De la ensueña, de Besos, California, se asentó en su red Mecopalma. Pues tú tienes bellos atardeceres, también bellas mujeres, Loreto sin igual. O también, en causas de la historia, la primera misión de las California, en que hallaron los conquistadores, bellezas y cantores, la serena del mar. En tus playas, se visten los sabores, es el golmo que te brinda su calor. También tienes belleza de paisaje, y raza de migrante, ausencia coquedón. Lore, tú tienes alma de llanura, tú le cuides la ternura, por tenerte punto al mar. Por eso el tiempo te ha hecho justicia, turística delicia, del bar y del palpa. Son tus hombres, cabales y folclores, Tienes alma de la tenacidad, pues tú eres madre de las misiones, y puntas las canciones, con las olas del mar. Lore, tú tienes alma de llanura, tú le cuides la ternura, por tenerte punto al mar. Por eso el tiempo te ha hecho justicia, turística delicia, del mar y del palpa. Loreto Oh 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 small